En el Colegio Pedro J. Rubio de Huesca cuentan con un aula de creatividad. 76 alumnos de primero a sexto de primaria exploran y dan rienda suelta a sus múltiples capacidades. ¡Vamos a conocerles! Me llamo Nevan, voy a cuarto de primaria y soy de Huesca. Estoy en un aula que para mí es creativa porque de imaginación. Aquí cooperamos y estoy con mis amigos que hacemos cosas cooperativas como dibujamos y aprendemos cosas divertidas que nos ayudan a entender la sociedad. De mayor quiero ser arquitecto porque para mí es una cosa de los planos, de crear planos y por ahí que a mí me gusta porque a mí me gusta dibujar y para mí es una de las cosas que mejor se me da dibujar. Ahora os voy a enseñar nuestro proyecto de filosofía. Primero hacemos una asamblea. ¡Venid conmigo! Vale, Atenea, ¿qué tal estás? Pues entre el alumnado que asiste a este aula tenemos alumnos y alumnas de altas capacidades detectados. Alumnos que de alguna manera presentan unas ciertas habilidades y destrezas en muchas inteligencias. Luego tenemos alumnos y alumnas con un alto rendimiento, sean niños y niñas que trabajan mucho y muy duro para conseguir unas notas académicas muy buenas. Y luego tenemos alumnado que de alguna manera el sistema no le da respuesta en las aulas ordinarias y tenemos un fracaso. Pero sí que es verdad que con la cierta motivación o otro ambiente se puede atender mejor a esa necesidad. Hoy la pregunta que traemos para que pensemos nos la va a hacer Iván. ¿Vale? Entonces vamos a escuchar, vamos a pensar como siempre hacemos y luego vamos a dar nuestras opiniones. Bueno compañeros, hoy os traigo la pregunta de qué es ser un chico y qué es ser una chica. Pues para mí ser chico es como levantarte por la mañana y ser como una chica, igual. Porque las chicas y los chicos somos iguales, no tenemos diferentes. Solo que algunos órganos son diferentes, pero tenemos las mismas opiniones, tenemos el mismo derecho a dar opiniones a todos, el mismo derecho a todos. ¿Estáis de acuerdo con Iván? A ver qué opináis sobre qué cosas son iguales, qué cosas son diferentes. Que hay mucha gente que opina que por ejemplo el azul es de chico y el rosa es de chica y eso no lo es. Eso no es verdad. Los colores son todos de chicas y de chicos. Nosotros tenemos un grupo que jugamos y jugamos con chicas y chicos. No tenemos nada de machismo en el síndrome. La única diferencia de chico y chica es que tenemos diferentes órganos y que a las chicas les salen los hijos y a los chicos no se mueven a embarazar. Y también las chicas tienen vulva y los chicos tienen pene. Aún así, pues yo no veo ninguna diferencia en todo lo demás. Cuando nacemos chicos o chicas pero nos sentimos del sexo contrario, ¿cómo se llama? Con su tenero. ¿Alguien conoce a algún chico o chica que se sienta así? En las noticias el otro día salió un niño que le había pedido a sus padres que le operaran para ser chica y todo eso. Para mí este aula es como cualquier aula pero solo que aquí nos enseñan de forma diferente para que entendemos mejor la sociedad y así divertirnos a la vez que entendemos. En este aula de desarrollo de capacidades no la gestionamos con asignaturas como en las otras aulas, sino que venimos con una programación que vamos llenando con los proyectos que vamos realizando, ¿no? Que son el propio alumnado quien marca los intereses que tienen. Volvemos al colegio Pedro J. Rubio de Huesca para asistir a la grabación del programa de televisión que están haciendo desde su cadena. Se llama Coletv, Coletv. Bienvenidos a Coletv. Es un programa de televisión de Zaragoza que lo hacemos con el Instituto de los Enlaces de Zaragoza. Nosotros ahora mismo estamos buscando temas para debatir en Coletv, como por ejemplo la violencia de género, el cambio climático o enfermedades graves como la eutanasia, el ébola, etc. Lo primero de todo, para hacer un programa de televisión necesitamos la escaleta. En la escaleta va minutada, es decir, cada contenido lleva dos minutos, de uno a dos, de dos a cuatro o de uno a tres. ¿Qué hacéis en la sección de presentación? Pues nosotros en esta sección tenemos que hacer de uno a dos minutos presentar el colegio y lo que vamos a hacer en las distintas secciones. Estamos ahora con la sección de mi trabajo seguro, de Martín, Iker y Alex. ¿Me podéis explicar un poco qué hacéis en esta sección? Lo que hacemos en esta sección es básicamente trabajar la higiene postural para que ninguno le duele la espalda ni nada de eso. Por ejemplo, yo ahora estoy bien sentado y ahora no lo estoy. Y a continuación va a comenzar la grabación del programa Coletv. ¡Escuchemos a la directora! Silencio en plató, ¿estáis todos listos? ¡Sí! ¡Prevenidos! ¡Tres, dos, uno, acción! Cierra más en plano. Vale. Un poco más abajo, ¿no? Vale. Así. Perfecto. Yo creo que va a ser una experiencia inolvidable porque nos lo vamos a pasar genial con mis compañeros y compañeras. Yo estoy de acuerdo con mi compañera y seguro que vamos a disfrutar mucho porque a todos nos gusta actuar y salir en la tele. Y ahora nos vamos a publicidad. ¡Adiós! Vaya cracks. Dentro de unos años podrán trabajar en la tele de verdad. Y de aquí nos vamos al taller de lengua. Soy Manuela. Tengo 11 años y estoy en el colegio Pedro J. Rubio. En este colegio no damos lengua, plástica y música en un aula normal. Lo damos en el taller lingüístico, en este aula de creatividad. Hoy vamos a hacer un autorretrato literario. Y diréis, ¿qué es eso? Es un autorretrato nuestro sobre la base de una canción. Esta canción es Esta soy yo, del sueño de Morfeo. Porque esta canción nos identifica. Y el autorretrato suena así. Y esta soy yo, asustada y decidida. Una especie de extinción tan real como la vida. Y esta soy yo, ahora llega mi momento. No pienso renunciar, no quiero perder el tiempo. En la letra de esta canción, del sueño de Morfeo, decía. Y esta soy yo, asustada y decidida. ¿Ya hemos hecho el autorretrato? Y esta soy yo, alegre y decidida. Y esta soy yo, entusiasmada y decidida. Bueno, ya habéis visto que en el taller lingüístico salimos hasta cantantes. Todas las actividades que hacemos tienen como punto final colgar la experiencia que hemos tenido en el blog de Menudo Notición. Que lo gestiona el propio alumnado. No os perdáis los domingos a las 10 y cuarto de la mañana. ¡Cosas de clase!